Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en Samsung Galaxy F54. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes abrimos la pestaña Administración General, es una de las últimas de la lista. Y luego aquí pulsamos la opción Restablecer, aquí, y aquí podemos restablecer ajustes de red móvil, por ejemplo, o restablecer ajustes de Internet, de Wi-Fi y Bluetooth, entonces pulsamos aquí, vamos a borrar estos ajustes, luego más abajo confirmamos, y ahí están los ajustes que están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te indico el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.